Un maravilloso reconocimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quiero decirte muchas felicidades por 25 años de esfuerzo, de lucha y la más importante, la lealtad que has tenido a nuestra asociación, a la Asociación Nacional de Actores que Nunca Van a Urir. Muchísimas gracias por ser nuestro compañero. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Feliz de estar aquí recibiendo esta medalla por 25 años de carrera ininterrumpidas. Aunque realmente yo acabo de cumplir el 16 de julio 32 años de carrera, pero muy agradecido de recibir esta gran medalla de 25 años, todo el Comité Ejecutivo, muchísimas gracias. Comisión de Honor y Justicia, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, quiero dar las gracias antes que nada a Dios, que fue el que me puso en este camino de la actuación. Horrillosamente, como siempre lo digo, empecé como extra. Y ya son 32 años de camino recorrido a nivel internacional. Como lo comentaba mi compañero, gracias a eso empecé trabajando para Alemania, Francia, Estados Unidos, Cuba. Últimamente para Colombia y ahorita trabajando mucho con México. Muchísimas gracias. Esta carrera yo se la dediqué a mi hija Fanny, que es mi angelito de la guardia, que se me fue exactamente cuando yo empecé mi carrera. Entonces yo le dediqué esta carrera a mi hija Fanny. Fanny, te amo, hija mía. Y a mis otras dos hijas, Edia y Aní. Gabi, mi vida, gracias por acompañarme en este gran evento. Mis padres no pudieron acompañarme, hoy están un poquito delicados de salud. Pero gracias a todos.